¿Qué tal amigos de Vito TVO? Gracias por conectarse una vez más y acompañarnos en nuestro espacio de entrevistas de salud. En esta mañana me encuentro acompañada por el podólogo Stalin Arteaga para conversarles sobre la importancia que tiene realizarles los chequeos en los pies de los niños. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted por querer compartir este espacio junto a nosotros. Y bueno, como lo acabamos de mencionar, vamos a hablar sobre este tema que quizás para algunos pasa un poco desapercibido. Pero sí sería bueno que enfaticemos bastante en la importancia que tiene realizar este tipo de chequeos en los pies durante el desarrollo infantil. Sí, es muy importante para detectar patologías, cambios, deformidades, entre otras muchas más enfermedades en los pies a edad temprana en los niños. Bueno, con respecto al tema de realizarle este tipo de chequeos, coméntenos un poco, ¿cómo debería de ser? Nosotros tal vez deberíamos de llevarlos donde el experto o tal vez en la casa nosotros también, ¿qué medidas deberíamos de adoptar? Bueno, lo ideal sería siempre llevar a un control dirigido por el experto. Este va a realizar primero una valoración observando dactilopatías, que son daños en los dedos, dermatopatías que son daños a nivel de la piel del pie, o nicopatías que son daños a nivel de las puñas de los dedos. Entonces, lo ideal sería eso, acompañado de una valoración biomecánica, acompañado de una exploración directamente del pie, esto nos ayudaría. Dentro de casa deberíamos proporcionar solamente tratar de cuidar o brindar los cuidados necesarios, como es la higiene y el aseo de los pies, y detectar algo, algún punto, lo que sea, alguna coloración, alguna callosidad, entre otras muchas más cosas, pero siempre y cuando referirlo directamente al podólogo, no tratar de manipular. ¿Cuáles vendrían a ser estos problemas más comunes que se podrían presentar en la etapa infantil? Bueno, en la etapa infantil, dentro del desarrollo del niño, que es la primera valoración cuando la realizamos al año, nosotros podemos ver varias patologías, como son un pie plano, un pie cabo, que es lo contrario al pie plano, una clinodactilia, que es un dedito por encima de otro, dedos supernumerarios, tenemos marcha en puntilla, pie en quinovaro, entre otras más cosas que existen dentro de la valoración. ¿Cuáles vendrían a ser tal vez las complicaciones más fuertes que podrían llegar a presentarse en caso de que de pronto los padres no lleven a los niños del podólogo tal vez porque desconocen del tema? Bueno, normalmente, hablemos de una patología muy común, muy común en los niños, que es el pie plano. En este caso, si es que nosotros no llevásemos tiempo al niño para hacer una valoración, hacer un tipo de ortésico personalizado, una plantilla personalizada, con el tiempo podríamos generar daños a nivel biomecánico, no tendríamos una buena coordinación de la marcha, tendríamos daño a nivel articular en lo que es rodilla, zona, perdón, tobillo, rodilla, zona lumbar, zona sacra, cadera, e inclusive una dismetría de hombros que podría generar, solo en el caso del pie plano, porque incluso hay el pie pronado, hay entre otras muchas cosas más que se logran ver dentro de la población. Entonces, ya aquí estamos hablando de que no solamente se trata la molestia que el niño va a sentir en el pie, sino que también le va a afectar además partes del cuerpo, como usted nos acaba de mencionar, ¿cierto? Esto con respecto a aquellos niños que tienen algún tipo de problema con el pie plano, que como usted lo mencionó, vendría a ser como esta patología más común. Asimismo, hay algo que siempre nosotros escuchamos y que, bueno, podremos decir que los adultos suelen sufrir con bastante frecuencia, y tal vez quisiera consultarles si en los niños podría llegar a ser posible como este problema de las uñas encarnadas, ¿verdad? Un tema que también lo suelen tratar los podólogos. Quisiera que nos converse un poco cómo podremos evitar que los niños lleguen a tener este tipo de padecimiento. No es muy común en los niños el tema de la onicocriptosis o uñas encarnadas, pero sí hay casos. En este caso existen dos tipos de onicocriptosis, congénita y adquirida. La congénita es la que ya nace con este tipo de deformidad laonia, genéticamente porque papá tenía este tipo de condicionantes, mamá, abuelos, tíos, cualquier tipo de condicionantes, hace que el niño pueda nacer con este tipo de patología. Pero, sin embargo, existe la adquirida, que es por el tipo de calzado, forma de caminar, actividad que realice, entre otras cosas más. Pero esto se da ya en adultos. Sí me ha tocado casos, he tenido casos, he tenido niños hasta de un mes y medio que ya han venido a consulta por este tipo de patologías. Entonces, no es muy frecuente, pero sí suele haber. Bueno, en este tipo de casos, ¿cómo nosotros podríamos llegar a prevenir? Teniendo en cuenta que, bueno, ellos como son pequeños, por lo general lo utilizan, bueno, en las escuelas, zapatos cerrados, ¿no? Entonces, tal vez esto de alguna manera le puede llegar a afectar a sus uñitas. Bueno, hay que tener en cuenta que para el tipo de actividad que realice se requiere algún tipo de zapato especial. Por ejemplo, si el niño es un niño que hace mucho deporte, debemos utilizar, cuando hace fútbol, pongamos el ejemplo del fútbol, cuando hace fútbol necesita de leer un zapato apretado, porque la misma actividad lo requiere, un zapato bien apegado al pie, porque de lo contrario, si utilizaríamos un zapato un poco flojo, erguido, vamos a tener que, el tema que va a tener una mala pisada y puede dañar articulaciones de rodillas, tobillos, entonces puede generar este tipo de daño. Pero si el caso fuese que el niño solamente ocupa zapatos cerrados para estudiar, para ir, para caminar, para hacer actividades no tan fuertes, sí se necesita un zapato cómodo, un zapato amplio, un zapato ancho, un zapato ergonómico, una caña alta. O sea, prácticamente un zapato que nos brinde estabilidad, sí, antideslizante, entre otras características que se necesita saber. Y siempre una media talla más o una talla más grande de lo normal. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado durante esta mañana, pero antes de finalizar, me gustaría que nos indiquen cómo las personas lo pueden llegar a contactar en caso de que de pronto se han identificado con el TEPA o simplemente deseen una asesoría mucho más personalizada. Claro, con gusto. Nosotros pertenecemos a la marca Sanupié, sí, nosotros tenemos clínicas en todo Quito, Norte, Sur, Valles. También estamos fuera de la ciudad, sí, y nos pueden contactar a nuestro número de call center, el 099-902-6244. Muchísimas gracias, doctor, también por indicarles a todas las personas cómo los pueden llegar a contactar. Y de esta manera, si ustedes tienen algún tipo de problema, ya saben a qué especialistas pueden recurrir. Esto fue todo por el día de hoy, pero no se despeden de la señal de Vito TVO, que ya regresamos con mucha más información. ¡Gracias!